Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar ahí. Veo que hay un montón de amigos que nos están siguiendo por YouTube. Otro montón de amigos está aquí y también me dicen que Twitter está bastante animado. Recordaros que hay una etiqueta a través de la cual nos podéis seguir, que es hanouton, H-A-N-G-O-U-T-O-N. Y bueno, a través de esa etiqueta agrupamos todos los comentarios, tanto de los compañeros de la tertulia como de la gente de fuera que participe. También desde el evento podéis hacer comentarios, estaremos atentos y preguntas que queráis trasladar a nuestro invitado o comentarios, pues bienvenidos. ¿Vale? Como habéis estado viendo por las diferentes redes, esta noche tenemos a Carlos Represa. Yo podría dedicar esta hora a leer su perfil y ya está, después nos despedimos y nos vamos. O invitaros a que le busquéis, que merece totalmente la pena. Y una vez que localicéis, perdón, hemos tenido una interferencia sólida. Y una vez que le localicéis, le sigáis. Es una persona que en la previa de esta conversación nos ha ido añadiendo cosas sobre el expediente que ya teníamos y sinceramente, o Carlos, estas personas al mismo tiempo, no entiendo cómo consiguió multiplicar su jornada. Buenas noches, Carlos. Uy, Carlos, te está jugando el micro una mala pasada. Espera un momento porque lo tengo. Tengo un problema con el micro. Se te está multiplicando el sonido. Sí, se te está multiplicando el sonido. Espera un momentito que algo pasa. Sí. Espera un momento. Es curioso. Me llega el sonido con retraso. No, Carlos. Es que tienes activado la emisión en directo de YouTube. Entonces, la grabación... Ah, espera, espera un momentito, sí. Se me ha abierto la emisión en directo, claro. Ya está. A ver, ahora, ¿me escucháis ahora bien? Sí, ahora, perfecto. Perfecto, se me activa. Os prometo a todos los que nos seguís que lo hemos ajustado antes, pero YouTube... Siempre pasa. Perfecto, ya está. Carlos, venimos a hablar de menores, privacidad y redes sociales, pero yo no me resisto antes que se me pase. ¿De verdad tú consigues atender todas estas cosas y sigues, no sé, pudiendo disfrutar de algo de vida personal y todas estas cosas? A veces es complicado. Lo que pasa es que he hecho de una pasión un oficio, ¿no? Y también un poco tener en cuenta que la propuesta que yo ahora estoy desarrollando en Castilla-La Mancha o en la propia universidad o en la asociación de peritos es una propuesta que está empezando ahora a ser escuchada y diríamos que ha entrado en aquellos canales en los que debería haber entrado ya hace tiempo, ¿no? Pero una apuesta tan arriesgada como enseñar a los niños desde pequeños que la seguridad es educación en valores, es ética, es moral, pues incluso para aquellos adultos que tienen que tomar las decisiones correspondientes era algo impensable hace dos años cuando yo empecé. Entonces, bueno, pues ahora es quizá el momento en que más se me está escuchando en el que se ha entendido que la seguridad de Internet no es la seguridad informática. Pero sí que es cierto que hay veces que, bueno, que cuando me levanto digo, bueno, ¿y hoy qué corresponde? ¿y hoy qué tengo que hacer? Pero sí que es cierto que está todo muy interrelacionado. O sea, está todo completamente unido y, bueno, pues la verdad es que yo tengo ahora mismo el típico trabajo en el que disfruto, lógicamente. Increíble, ¿eh? Pero ha hecho un comentario ahora diciendo, bueno, es que educar, pero ¿a quién tenemos que educar realmente? ¿A los niños o a los padres? A todos. A ver, bueno, ya empezamos con lo difícil. Mi propuesta es educar al niño. Lo que pasa es que el niño debe ser educado por aquellas personas que tienen que hacerlo, que son los padres y los profesores. En los padres yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que los padres tienen que educar a los niños. El problema es que tienen que educarles también en el uso responsable de Internet. Y esa frase tan sencilla es muy complicada, es muy compleja. Quizá la apuesta más original es que los profesores de cuatro o cinco años, de cuando estamos hablando de profesores de educación infantil y primaria, al tiempo que le enseñan a los niños lo que es psicomotricidad fina o grafomotricidad, estos conceptos que ahora se manejan tanto, le tengan que enseñar también privacidad. Pues eso ahora ya, yo creo que de los que, con tertulios que estamos aquí, pues casi todos asentiríamos con la cabeza. Pues este hombre tiene razón y tal. Pero hace dos años cuando yo decía esto, me decían, no, no, ya va la policía a dar charla. Digo, yo también tengo un tío en Pekín, ¿no? Y trabajo con la policía todos los días. Y eso de que vale, eso no va a valer para nada, porque la seguridad en Internet es, diríamos, un proyecto que va mucho más allá de que un policía municipal, ves de uniforme, vaya a dar una charla a un colegio, porque primero habría que enseñar a la policía a ser profesor, ¿no? Y nadie le ha enseñado. Pero entonces, bueno, pues eso, por eso te digo que hace dos años que yo empecé con este proyecto y hasta hace poquitos meses, pues prácticamente no se me ha hecho caso, ¿no? Quizá hasta que el Parlamento, hasta que el Congreso de los Diputados, pues no puso en marcha la comisión parlamentaria en la que estamos trabajando ahora. Con lo importante que es el tema y, bueno, por lo menos está debatiendo, que ya es algo, ya es un avance importante. Sí, hombre, este es un entorno muy privado, ¿no? Aunque estamos en YouTube y yo creo que debemos hablar con total libertad, ¿no? Daros cuenta que para que este tipo de proyectos entren en círculos expansivos, como puede ser la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, donde yo estoy trabajando, tiene que ser una decisión del consejero, de Marcial Marín en este caso, de otra consejería del consejero, y esas mismas personas, que son padres y en algunos casos profesores, tienen la misma perspectiva que el resto de los ciudadanos. Desconocen lo que es la seguridad en Internet. Y lo desconocen porque nadie les ha enseñado, con lo cual esas personas que tienen que tomar decisiones, pues primero deberían pasar por las aulas, entender qué es este concepto de seguridad, para luego tomar decisiones que afecten a todos los chavales y que afecten a todos los profesores. Y eso es complicado, ¿no? Sí, pues también hay un problema de edad. Porque los que nos toca la labor o el papel de padres, tenemos ya una edad que, bueno, algunos sí tenemos la suerte de movernos en este ambiente, pero hay un porcentaje que me parece muy alto de gente que el hecho de Internet, pues no llega mucho más allá a saber que existe Facebook o puede ser alguna página de este tipo. Entonces, es complicado enseñar lo que ya no sabemos. Yo no estoy de acuerdo con eso, Antonio. Mira, yo antes de ayer estuve con unos amigos que, bueno, pues que ellos dicen, no, nosotros de Internet no tenemos ni idea. Pero no te puedes imaginar cómo manejaba el Candy Crush. O sea, es una cosa, yo no soy incapaz de jugar al juego ese de los dulces, pero el tío lo maneja online, consigue premios, reparte no sé qué, me estuvo contando lo que hace él y luego me dice, a ver si te pasas por casa, porque debo tener el ordenador hecho una patata, se me abren ventanas emergentes, tengo no sé qué, tengo más. Oye, si sabes jugar al Candy Crush, te puedes descargar un antivirus online o puedes hacer cosillas de seguridad, exactamente igual. Lo que pasa es que es muy fácil para los padres decir, no, eso mi hijo sabe más que yo y mirar para otro lado. Pero yo creo que ahora mismo la inmersión también se está produciendo en edades adultas, pero en aquello que nos resulta divertido y cómodo y no en lo que es obligatorio. Y lo que es obligatorio es inmersión absoluta y total en las redes sociales porque nuestros hijos se tienen de cabeza a ellas. Sí, porque los jóvenes ahora manejan todo lo que es el tema de las redes, pero hay que encaminarles un poco en todo lo que es la privacidad, en todo ese tipo de cosas y ellos conocen las redes mejor que nadie, o sea, son los nativos digitales y se mueven en la privacidad también muy bien, pero igual lo que no valoran por la edad precisamente son los riesgos que conlleva publicar ciertas cosas. Pero es que no lo conocen. A ver, un niño no sabe lo que es privacidad, si no se lo enseñas. Pero además tienes que enseñarle la privacidad online, tienes que enseñarle el concepto de privacidad digital. ¿Qué ocurre? Que de las personas que estamos aquí, pues sí, Antonio, me he leído un poco su currículum y es consultor de protección de datos. Pero para que os hagáis una idea, un consultor de protección de datos en un colegio es un desastre. Y lo digo con todo el cariño en el mundo, Antonio. Yo también lo soy, soy consultorizo. Pero yo voy a colegios donde me dicen, no ha estado aquí el consultor de protección de datos y ya cumplimos con la ley. ¿Que cumplís con qué alma, cándida? Sí, los colegios no es un problema de cumplimiento legal, es un problema de educación del niño en lo que es la gestión de la información en Internet, donde la ley de protección de datos es una de las herramientas legales que se deben conocer. Pero la tienes que adaptar al colegio. Es decir, ¿en qué afecta? ¿Sabéis lo que es una sala informer? Todos las salas que se abren en aplicaciones como Gossip, o en Facebook, o en Twitter, donde de forma anonimizada los alumnos ponen a parir a los profesores. Ponen a parir o ponen a parir al colegio, son las llamadas salas informer. Cuando los alumnos se meten en esas salas teóricamente anónimas y empiezan a poner toda esa información, muchos lo hacen sin haber desconectado la opción de geolocalización de los tweets. Con lo cual, están sin darse cuenta. Ni diciendo quién son. Claro, entonces el concepto de privacidad tiene que empezar antes, porque la privacidad también es geolocalización, también es metadatos, no solo es la imagen, es la gestión de tu reputación. Son tantas variables que cuando un niño se mete en una sala de informer y pone, para pasar la de matemáticas, se come los mocos. Ya la ha liado. Y para él, para él es natural. Cuando llegamos nosotros al día siguiente y le decimos, este niño es de esta clase, ha puesto esto, el colegio coge y expulsa al niño. Tampoco es cuestión de expulsar al niño. No, se debe expulsar a un niño porque el niño no tiene ni idea de lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Se ha metido en esa comunidad social donde están todos sus amigos y donde todos están hablando de cómo se comen los mocos la profesora. En el nuevo patio del colegio. Se ha metido en el nuevo patio del colegio, en el recreo, y ha prestado lo que comiéndose el bocadillo decíamos posiblemente antes. Daros cuenta que yo hay, nosotros ahora, antes de entrar a nivel institucional, nosotros íbamos vendiendo por los colegios estos servicios que nosotros damos, especiales de protección, de privacidad de formación, y yo os puedo garantizar que 4 de cada 5 colegios religiosos, la directora dice, mis alumnos o alundas no tienen problemas porque no se meten en 20. Y así rotundo. En el colegio que no hay ordenadores, claro. Claro, tú la miras muy seria y muy educadamente y dices, pues mira usted, yo me voy, pero es que no tienen ni idea. Y el problema es que esos señores, esos directores, son los responsables de la formación de nuestros hijos. A día de hoy no debería existir ningún padre que escolarice a un niño sin llegar al colegio y decirle, oiga, ¿tienes tú un protocolo de prevención del ciberbullying? Y cuando se le queden así a cuadros, le digan, sí, sí, nosotros sí, por favor, muéstremelo. Pero usted sabe lo que es el ciberbullying. Pero, ¿cómo hay que reaccionar? ¿Qué protocolo tienen? ¿Qué régimen disciplinario? Los colegios no tienen ni siquiera adaptados los planes de convivencia a las nuevas tecnologías. Si no los tienen adaptados, ¿cómo van a corregir una acción que se ha realizado en una red social? Lo primero que te van a decir, no, si se ha hecho en una red social, como ha sido en su casa a las 4 de la mañana, ya no es cosa del colegio. Y entonces le enseñas un panel de Twitter y le dices, mire, el alumno tal, de tal clase, ha cogido su smartphone, se ha ido al baño, ha subido la foto de la profesora y le ha puesto, mira qué gorda viene hoy. Puse en horario de clase, porque los chavales con los smartphones están con el Twitter todo el día. Entonces, es tal. Por un lado es la ignorancia, por otro la falta de preparación y por otro, es que es muy fácil mirar para otro lado. O sea, lo más fácil ahora es mirar para otro lado. Y al final es triste, porque todo esto que nosotros planteamos es formación de la personalidad de los niños, es formación de la personalidad de nuestros hijos. Y es formación del futuro... Vaya sermón que os estoy echando. Es formación del futuro... No, 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 nada. La verdad es como puños, creo. Pero es futuro ciudadano digital. Porque ese chico, que va a ser adulto dentro de poco, aparte de jugar al Candy Crush, sabrá perfectamente cuándo tiene que descargar o no descargar un programa en función de las ventanas emergentes de las que le van a meter. O que es una extensión de un navegador. O que pasa con los me gusta de Facebook. O que es un geolocalizador. O que es la aplicación esta que llega ahora del Face Ife, este de la red social de reconocimiento facial. Todo este tipo de conceptos, ahora enseñárselos a los niños a posteriori, es muy raro. Ahora los niños... ¿Sabéis lo que es las charruletas, las ruletas de chat? Sí. Las redes sociales aleatorias, las ruletas de chat, que con una buena aplicación de webcam, pues tú puedes poner cualquier vídeo que te bajas de YouTube y tú chatear como si fueras tú. Bueno, los de bachiller caen como moscas en la charruleta. Se piensan que están hablando con la chiquita tan mona, tan guapa, que no sé quién, no sé cuánto, están hablando con un tío que está en Camerún intentando llevarse tus fotos de Facebook. Con el peligro que conlleva eso, claro. Y son de bachiller. Y son chavales. En su formación, que ya de bachiller ya somos maduros, ¿no? Mira, les voy a poner un ejemplo que hoy leía, porque claro, yo estoy todo el día leyendo todas las iniciativas que se hacen. Está muy bien... Ahora, hay una iniciativa inglesa que se llama BitCiberbullying, que la verdad es que está muy bien porque han hecho una estadística que prevé que en el próximo año haya 1.720 suicidios por ciberbullying en Europa. Este año ha habido mil y pico, o sea, no vamos mal. Entonces, bueno, pues decían, como una iniciativa muy bonita que haya en los colegios alumnos ayudantes que llaman, alumnos monitores, alumnos formadores, cibermanagers y tal. Es una iniciativa muy bonita, pero como no esté regulado dentro del colegio, es un disparate. Tú no puedes hacer un chaval de cuarto de la ESO responsable de un bullying de un niño de primero de la ESO. Como no tengas un tutor, una formación, un protocolo. Todo ese tipo de iniciativas se mueren porque hace mucho que se mueren porque las personas que tienen que tomar decisiones para que se establezcan de manera institucional no las toman. Al final siempre vamos a los... No me voy a meter con los políticos, ¿no? Y menos si me están viendo. Pero sí que es cierto que tienen que acelerar. Porque, mira, el otro día en el Congreso Google de Privacidad a Conrado Escobar, que es el diputado que lleva la iniciativa, levantó la mano a un periodista de la revista SIC y le dijo hace ocho años usted dijo que la formación de los menores en seguridad era un asunto de Estado. Bueno, pues ocho años después sigue siendo un asunto de Estado pero no se ha hecho nada. Y eso es un poco el problema que tenemos. Que o actuamos o tomamos iniciativas y decisiones que no sean dar charlas en los colegios que no valen para nada o lo llevamos claro. Llevamos claro. Pues Antonio, dame caña. Perdón, gracias. Bueno, bueno, ahora empezamos. No te preocupes, te estamos dando cancha. Ahora es el momento de relajación, el invitado es pon y luego, venga, vamos al asalto de... Vamos a poner... Ahora te vas a quedar. Ahora te vas a quedar. Tengo una pregunta, por favor. ¿Cómo no? Ajá, mire. Yo lo que estoy viendo es la posibilidad, no sé si es rentable o no. De que, por ejemplo, así como cuando uno ingresa, ¿verdad? Que, digamos, creamos nuestra cuenta en Google Plus, tenemos que meter nuestra password, contraseña, crear nuestro usuario, ¿por qué no se hace una encuesta que nos permita conocer la madurez, la responsabilidad que pueda tener la persona que está ingresando para darle ese acceso o no? de manera de tener un perfil de esa persona y saber qué tipo de información pudiese el manejar o transmitir por estas vías. En vez de esperar que estén colocándolo, estén haciéndole... Esperen que haga spam para entonces cerrarle la cuenta, que diga algo no procedente, le cierren la cuenta. Es una... Diría yo que sería una forma de depurar. ¿Tú crees que sea posible en ese manejo de seguridad de datos? A nivel teórico, sí, pero a nivel práctico lo veo muy difícil. Porque a un adolescente, ¿sabéis por qué ha tenido tantísimo éxito WhatsApp o Line, las aplicaciones de mensajería instantánea? Una de las... Una de los factores de éxito es que, diríamos, que psicológicamente o psíquicamente encaja a la perfección con la mente de un adolescente. Quieren inmediatez y lo quieren ya. Si tú, a un adolescente o a un menor que se inician el uso de redes sociales o de herramientas como de mensajería instantánea, le creas la complicación de pasar un cuestionario, se va a ir a otra red social. Hay tanta multiplicidad y tantas opciones que todo aquello que le moleste va a ser un obstáculo y va a hacer que vaya a otro lado. Eso por un lado. Por otro lado, recuerda que todas las redes sociales son herramientas freemium gratuitas en un principio y cuyo modelo de negocio siempre es la masa crítica vendiendo publicidad y servicios de valor añadido que te prestan una vez que estás dentro. Y cualquiera que penséis va a ser así. Una red social que no facilite sino que impida se va a encontrar también con el usuario final más pendiente de irse a otras redes sociales. Los límites de edad de las redes sociales que en España son 14 años por la ley de protección de datos realmente no tienen sentido porque no hay medidas implementadas pero es que además desde nuestro punto de vista tampoco tienen un sentido educativo. O sea, el menor debe entrar a una red social cuando esté preparado. Punto final. Si es con 15, con 15. Y si es con 9, con 9. O sea, ¿qué más da que el menor tenga una edad X? El menor tiene capacidad para navegar en una red social cuando tenga la educación suficiente y la preparación suficiente. Y no hay más que darle vueltas a esto. Es que es así. Porque cuando se hizo la ley de protección de datos o el reglamento los señores que la hicieron desconocían lo que iba a pasar. ¿Qué ocurre? Otro ejemplo ya relacionando. ¿WhatsApp es un sistema de mensajería instantánea? No, es mentira. WhatsApp es una red social como Line, como Spot Bros o como cualquiera de las que están ahora proliferando. Pero es, diríamos, la manera de evitar los controles legales que tiene una red social. ¿Por dónde empiezo? Por la mensajería. Ala, ya está. Esto es un sistema de mensajería. Oye, es que envía fotos. Ah, sí. Oiga, es que envía vídeos. Oiga, es que gestiona agendas. Es que cuando firmas el eula de WhatsApp estás diciendo que tienes autorización de tu agenda, de los miembros de tu agenda para darle los datos personales a WhatsApp. Oiga, ¿y esto no tiene ningún control de entrada de edad? Pues me están tomando el pelo, ¿no? Y sin embargo, es así. O sea, para darte de alta en el sistema de mensajería de 20 tienes que pasar el control legal de edad. Para darte de alta en el sistema de WhatsApp lo que tienes que decirle papá, dame un teléfono porque papá te da el teléfono con el WhatsApp ya activado. Configurado ya, descargado. Entonces, yo no lo estoy criticando. Si yo lo que digo es constatar realidad. Bueno, pues si vamos a aceptar que nuestros hijos se van a levantar el día de la comunión todos con la tableta y que van a tener Twitter, WhatsApp y 20, pues vamos a ser lo suficientemente responsables para enseñarles antes lo que es Twitter, lo que es 20, lo que es WhatsApp y mañana lo que van a ser la Google Glass porque las tenemos aquí ya. Es así. Miguel tenía una cuestión que trasladarnos desde Twitter. A ver, aquí TriniTree que nos ha hecho una pregunta a través de Twitter. La voy a leer que estaba respondiéndole. A ver aquí. ¿Qué papel puede jugar una persona sin hijos? Ahí la he recargado. En la educación de menores si es administrador de grupos de Facebook, de Twitter, de referencia. Pues puede jugar un papel fundamental, María Eugenia. O sea, vamos a ver. Una persona, aunque no tenga hijos, tiene madurez, experiencia y sentido común. Y la madurez, la experiencia y el sentido común son la base de la navegación en cualquier tipo de red social y más en Facebook. Es decir, un administrador de grupos que tenga esa experiencia va a ser una persona que a poquito que desarrolle va a poder expresar los conceptos de privacidad o de intimidad o de reputación que son importantísimos con la experiencia que nos da los años. Igual que hay muchísimos profesores, muchísimos, que no tienen hijos pero tienen los conocimientos, estas personas tienen los conocimientos, tienen la madurez y tienen la experiencia, por lo tanto, pueden desempeñar. El problema de los menores es analizar su comportamiento psicológico y sus relaciones sociales. ¿Por qué los menores caen como moscas en grupos de acoso o en sistemas de acoso que para nosotros son chorradas y que no tenemos ningún problema mandar a tomar por saco? Porque para ellos la pertenencia del grupo es fundamental y es fundamental en una determinada época de su vida. Yo vivo en el campo, entonces, yo como vivo en el campo y mis hijas son camperas, no comprenden la filosofía del me voy con las amigas a pasar la tarde a un centro comercial. O sea, para nosotros eso es un disparate, es desperdiciar tu vida, ¿no? Sin embargo, como podéis observar para los niños, para muchos grupos de niños urbanos, es su aspiración. Llegar el sábado parece a pasar un rato en un centro comercial. Bueno, pues oye, si para ellos eso es algo que les llena sus aspiraciones sociales, habrá que entender el porqué. Pues esto mismo pasa en las redes sociales. Como un niño que en un grupo, en un colegio, no va a tener un perfil en 20, vale, si se siente acosado, no va a renunciar a esa pertenencia, a ese grupo social, porque para ellos forma parte de su vida. Es una de las cosas que decía yo el otro día en la masterclass. Esto es educación para la vida y como es educación para la vida, hay que entender que esta es su vida. 20 forma parte de su vida y como forma parte de su vida tenemos que ponernos en la piel del niño y no prohibir. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que toda esta experiencia nos la da la madurez y nos la da el saber, el tener esta vida que tenemos que aplicar al mundo digital. Personas, María Eugenia, a Trinity la conozco, son personas que tienen un valor en esta labor de difusión que estamos realizando por su constante apoyo y por su intervención en cada uno de los foros e iniciativas que se hacen absolutamente fabulosas y, claro, eso es lo que entre todos tenemos que sumar con independencia de cuál sea tu profesión porque nosotros esta experiencia que tenemos en la vida real la tenemos que llevar como sea al mundo de los niños. Carlos, pero es que a mí hay una cosa que podría ser una unión a la pregunta que acaba de hacerte Miguel. cuando hablamos de un administrador con o sus hijos, cuando hablamos de un menor que nos encontramos en no determinadas páginas que me parecen aberrantes. ¿Cuál? ¿Cuál es? Mira, te voy a hacer la pregunta primera y así ya me contestas a la segunda porque es retorcida y las dos preguntas están unidas. Cuando tú automáticamente te asocias a cualquier página lo primero que te dicen es te cogemos todas tus información para cogerte todos tus detalles, todos tus enlaces. ¿Hasta qué punto yo, aunque a los amigos míos tengo derecho a que esa gente me coja la información? O sea, en primer lugar la pregunta es hacia mí. O sea, yo ya no como administrador de una cuenta, sino simplemente yo tengo una cuenta en Facebook y automáticamente para entrar en Patito Pato en tal página me piden permiso para cogerme toda la información de todos mis amigos. En primer lugar, ¿hasta qué punto yo tengo autorización para darla sin preguntarle a todos ellos si ellos quieren que esta gente tenga la información y hasta qué punto esta gente puede administrar en mi nombre a esta gente? O sea, mandarle publicidad en mi nombre, como sabes que está ocurriendo con muchísima oportunidad. Voy a dar la respuesta desde el punto de vista legal, José Antonio. Desde el punto de vista legal, aunque la gente no lo sepa y Antonio lo va a ratificar, la ley de protección de datos se aplica también al ciudadano particular. Hay mucha gente que dice, no, la excepción, lo que llaman la excepción de privacidad hace que a los ciudadanos particulares no se nos aplique la normativa de protección de datos. Eso no es cierto. O sea, la excepción es una excepción muy concreta, pero si echaréis un vistazo a resoluciones de la agencia de protección de datos es que hay sanciones a chavales por poner cámaras para grabar a la vecina. Y las hay. Esto es así. O sea, las hay, existen, con lo cual, lo primero, tú no tienes autorización de tus contactos y no la vas a tener. Y además, está prohibido, porque para poder tener autorización de tus contactos deberías tener un consentimiento informado y previamente decirles, amigos míos, que voy a coger toda vuestra información y voy a firmar un EULA, un contrato, y voy a autorizar a esta red social, a esta entidad, a esta empresa, o a la NSA, para que gestione con vuestros datos personales la información que considere oportuna y os machaca publicidad. Eso es el grave fallo del sistema que tenemos de gestión de información, que nosotros firmamos, aceptamos la clausulita, ponemos en la clausulita y automáticamente cedemos toda esa información a la red social, que por cierto, te ha cambiado las normas de privacidad el día anterior. Es lícito. Desde el punto de vista de la normativa europea y española, no, no es lícito. Pero la ilegalidad la cometes tú, José Antonio. No la comete la red social. No, sí, yo estoy convencido, mira, eso sí que lo tengo claro, que muchas veces me he vuelto para atrás e incluso estando interesado en algún tema, lo he dejado de lado precisamente por eso, porque hasta para jugar cualquier juego tienes que dar a todos tus amigos. Claro. Y luego vienen los amigos diciendo que nos estás tocando las narices con tanta notificación de juego, esto y lo otro. Hay una, fíjate José Antonio, para meternos en más campos de análisis, sabéis que la normativa europea de protección de datos que está en pleno proceso de revisión, el famoso nuevo reglamento, está siendo objeto del mayor debate de la comunidad económica europea que se haya producido con una norma de estas características en los últimos 20 años, ¿no? Hay muchos motivos, uno de ellos es el de la NSA, pero ¿sabéis por qué está parada la norma? Por el Tratado de Libre Comercio Europa-América, es decir, los intereses comerciales y empresariales de las grandes conglomerados de Silicon Valley son las que han hecho que se pare una normativa que tiende a proteger al ciudadano europeo respecto a este uso y abuso de las normas de protección de datos. Claro, cuando en un escenario diríamos carente de transparencia, que eso es otro tema que podemos tocar, carente de transparencia en su ejecución, en sus negociaciones, se abre por los cuatro costados por el caso Snowden, es cuando empiezan a salir informaciones que nosotros no teníamos acceso y aquí es cuando dices, bueno, ¿cómo es posible que mi protección, que mi identidad esté condicionada por las ventas de Google a través de su publicidad? Pues es así, José Antonio. ¿Y a quién repercute en la responsabilidad de que tú cedas esos datos? A ti. Eres tú el que ha firmado la casilla. Pero ojo, ojo, si tú, que ya lo conoces, a tu hijo le explicas las consecuencias de esa casilla, oye, a lo mejor tu hijo dice, a mí no me da la gana, oye, ¿yo por qué quiero que Pepita? Pues yo me voy a otro lado. ¿Por qué? Pues me voy a Twenti, que protege mi intimidad, pues me voy a Spodros, pues me cojo un servidor cloud en Suiza, que está junto, conforme con la normativa europea. ¿Por qué tengo yo que utilizar el SkyDrive? Si estoy viendo que toda la información o lo que yo ponga ahí va a ser accesible por la NSA. Esto a día de hoy es una utopía, pero porque vamos a renunciar a ello. ¿Cómo se consiente de que eso sí que se consienta a esta empresa que me lo haga a mí? O sea, no sé cómo decir, o sea, el responsable soy yo por aceptar, pero es indiscutible que a mí esa infracción son ellos los que me lo proponen, o sea, ellos me inducen a ello. No, José Antonio, porque la normativa americana que es la de Google y la de Facebook les permite hacer eso. Es que el problema es que se les aplica una normativa que no es la europea. Entonces, como ellos se rigen, ¿no habéis visto el caso de Bruselas de Google? Google, cada vez que tiene un problema dice, no, no, es que mi norma es la americana y las normas americanas de protección de datos no tienen nada que ver con las normas europeas de protección de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, por un lado, su legislación lo permite y respecto a la europea lo que dicen es que eres tú el que ha consentido y el que ha firmado el consentimiento y como tú lo has firmado y has aceptado que tienes la responsabilidad de dar esos datos, pues ahí queda todo, ¿no? Nunca pasa nada hasta que pasa. Tus amigos se van a ver molestos por los spam, por los correos electrónicos, van a acabar hasta los huevos de la empresa. Pero mientras tanto, el bombardeo a ellos no les afecta a nivel legal. No vamos a poder reclamar contra esa empresa. En caso de que hubiese una reclamación sería contra ti, que eres tú el que le ha dado los datos a la empresa. ¿Sabéis que WhatsApp? Que como todos caemos en el juego de dar permiso y dar permiso, entonces todos estamos justificados de, vale, creas el spam, creas las cosas al amigo, al que sea, pero en cierta manera ellos también, también, también y es una bola, una bola, una bola y se juzgan en que están en un país que sí que se lo permite aunque nosotros la legislación nuestra sea otra. Claro, ahí viene también la polémica del derecho al olvido. Tú ahora, tú quieres salir de Google Plus mismo y eso ya es una utopía o quieres salir de Facebook y olvídate porque luego encima como toda la información con todas las herramientas es perfectamente exportable pues al final el derecho al olvido es una utopía pero aunque sea una utopía por lo menos que haya una regulación por lo menos que tengamos un derecho que debe estar ahí que lo tengamos por lo menos regulado y que sepamos que hay unos mecanismos que nos puedan que nos puedan a nosotros favorecer en caso de que lo necesitemos. Claro. Por alusiones, Carlos, el derecho al olvido como tal denominación no existe pero en el fondo es perfectamente defendible porque desde el momento que tú tienes derecho a acceso, rectificación y cancelación y por añadidura a oposición es el equivalente la suma de esos cuatro derechos al derecho al olvido. El derecho al olvido tienes toda la razón el derecho al olvido como tal no está regulado y no existe es un derecho que no existe pero no es un derecho es un derecho que no existe porque la directiva comunitaria es del año 95 y en aquella época cuando se regularon los derechos de acceso a cancelación y oposición pues evidentemente ni uno se lo podía plantear no se sabía que internet iba a ser lo que es ahora y sí que es cierto que uniendo esos derechos pero fíjate lo que ha dicho el abogado general de la Comisión Europea que el derecho al olvido como tal como nosotros lo estamos proponiendo frente a buscadores como Google o los problemas que hay con los boletines oficiales de información que nosotros no queremos que esté pues que no está regulado como tal nuestro país es muy garantista en ese sentido pero yo ya no hablo del derecho al olvido como el derecho a acceso rectificación cancelación hablo del derecho al olvido como un mecanismo que nos permita a los que no queremos estar en la red de alguna manera saber que existe posibilidad de salir porque a mí no me hace gracia que no sé si habéis hecho alguna vez la prueba de búsqueda de Google de los indultos de España con una búsqueda selectiva si ponéis site2.boe.es dentro de lo que es el boletín oficial del estado y busquéis los indultos salen 400.000 indultos y en los indultos se refleja el delito que cometió el abuelo Pepe en el año 75 y eso es una barbaridad de contravención de las normas penales oiga si yo no tengo antecedentes penales pues en el boe pone que usted fue un contrabandista pues es así entonces claro que no existe ese mecanismo de defensa yo no quiero que la gente sepa que yo tuve que robar para comer a mi familia que esto sabéis que en la posguerra hubo millones de personas que lo hicieron bueno pues eso como no haya un derecho al olvido regulado en internet estamos vendidos con lo cual lo que ha dicho el abogado general vale no existe como tal pero si que es cierto que necesitamos alguna posibilidad de que internet nos devuelva la vida que nos quita la vida privada que nos quita claro porque hay veces que por ejemplo sale una noticia o muy platillo de alguien que ha cometido o presuntamente ha cometido un delito se queda ahí todo y luego la rectificación no llega o llega en pequeñito claro pero mira ya no es la rectificación no tiene la misma repercusión no y además ya no es eso mirad cuando ponéis mi nombre en internet lo primero que sale es una noticia que sacó el abc porque mi hija sufrió bullying entonces me hicieron una entrevista fue de los primeros de 20 que 20 me ayudó un montón pero ahí fue un momento en que la gente no conocía o desconocía cómo actuar en estos casos bueno pues sigue saliendo como la primera entrada y a mi hija no la hace ni puñetero caso ni gracia ni a mi mujer tampoco pues ya no la voy a quitar de ahí es prácticamente imposible porque es la primera entrada y todo el mundo entra a ver anda pues este tío también sufrió bullying pues sí entonces ¿qué ocurre? que es mi hija aunque no viene su nombre pero sí que es cierto que los fantasmas del pasado para los niños son muy duros y no os podéis imaginar lo duro que es un bullying en 20 es una barbaridad entonces ¿qué ocurre? que bueno pues está ahí yo sé y lo acepto que estará ahí que ya no hay manera de quitarlo a no ser que alguien en un momento determinado establezca un procedimiento claro que no sea el derecho de oposición o cancelación sino que sea el derecho al olvido Bueno, yo quería hacerte una preguntilla si pudiera entrar ahora Sí, sí A ver partiendo del hecho de que bueno la situación está como está y bueno podemos plantear que a futuro haya determinadas mejoras y eduquemos a nuestros hijos como debemos educarlos no como bueno con la dejadez en determinados aspectos en los que con la que vinimos haciéndolo por ignorancia por flojera como decías antes porque realmente es pereza en muchos casos de los padres desconocimiento de los formadores falta de legislación aquí ya la cuestión de al menos de mi punto de vista no se trata de echarle la culpa ni al legislador ni al profesor ni al chico chica de 10 años o de 17 años que ha actuado de forma bueno de forma que no es correcta pero que en realidad es lo mismo que hacíamos nosotros hace 20, 30, 40 años porque en realidad se tratan de las mismas situaciones lo que pasa que magnificadas por mil yo lo que te quería preguntar ¿cómo podría uno detectar ese tipo de situaciones? hablando ya del ámbito doméstico cuando tú estás viendo tú eres padre de niños o tío o vecino y tú ¿cómo puedes detectar ese tipo de situaciones en las que bueno ves que un menor está sufriendo acoso o que está o que esté hay determinado está mandando determinado tipo de fotografías o de vídeos por internet ¿qué medidas? ¿cómo nos recomiendas tú que actuemos y o qué mecanismos o a quién tendríamos que acudir hay que acudir a las autoridades en caso de que te digo yo un caso de bullying por ejemplo o un caso de pornografía no la medida ante los niños cómo aconsejarles qué tipo de a ver si me no sé si me he expreso bien cómo cómo tratarlos y con qué tacto tratarlos además sabiendo como tú mismo acabas de contar de que eres padre de un caso de un caso sufrido de estos bueno y que a todos los que somos padres nos preocupa muchísimo y nos da bastante miedo sí a ver eres Antonio ¿no? Ignacio Ignacio si hablamos fíjate si hablamos de bullying me voy a centrar en el bullying ¿no? porque es que me has hablado de bullying me has hablado de sexting me has hablado de adicciones me has hablado de tantas cosas y cada cosa requiere un tratamiento que por eso decía yo no he hecho la culpa a nadie porque yo no he hecho la culpa pero sí la voy a empezar a echar es decir hasta ahora no se ha hecho pero ahora y yo no me canso de decirlo y lo digo ante quien lo tenga que decir y ahora estoy en el congreso estoy en todos los lados si ya sabemos lo que hay que hacer ahora ya no hay excusa o sea no me vale decir no es que no, no, no tenemos muy claro que la seguridad interna es educación moral y educación ética y eso ya nadie lo discute a partir de ahora es cuando hay que actuar que hasta ahora no hemos actuado o no hemos actuado que no son los responsables los profesionales políticos no pero a partir de ahora sí lo serán y ahora el caso concreto acoso el acoso tanto si es acoso en la red como es acoso en la vida real siempre se manifiesta por cambios intensos de actitudes y de hábitos de los menores el problema es que es mucho más difícil detectar un ciberlunin en su primera instancia en su primera fase porque hemos tendido a legitimizar el uso anónimo de nuestros hijos de las nuevas tecnologías es decir nosotros ya no decimos pon el ordenador en el salón es una chorrada pero si tiene la tablet y tiene el smartphone y tiene la wifi oye no te conectes a la wifi y se va a casa de su amigo de sus 50 mejores amigos y tiene wifi por todos los lados ¿no? con lo cual como esa premisa de poner el ordenador en el salón ya no es válida sobre todo pon una antena en los comportamientos y los hábitos de tu hijo es muy fácil detectar si tu hijo empieza a encerrarse en la habitación y no permite que le veas es muy fácil detectar si en el colegio pierde su círculo de amigos si baja el rendimiento en los estudios si cambia los hábitos de comida nosotros nos encontramos con casos de chicos que se cortan de lo que llamamos el fin yurín cuando llevan meses y meses cortándose y han perdido hasta 15 o 20 kilos de peso entonces claro dices ¿cómo el padre no lo ha detectado? no yo pensé que tal es decir a día de hoy una de las labores fundamentales de los padres que tengan niños en edad de inmersión en nuevas tecnologías es observar que su comportamiento es el mismo que con anterioridad porque siempre exteriorizan de alguna manera esos problemas que están teniendo en las redes sociales ¿vale? ¿qué ocurre? que ahora hablamos control parental sí pero más que control parental control de hábitos porque un control parental los niños se lo saltan a la torera en el minuto 2 en cuanto un niño pase de los 12 años tiene 200 amigos que les explican cómo desactivar el canguro net o cómo evitar los filtros que le ponemos con lo cual aparte de las herramientas por supuesto tener una serie de hábitos que como padres tenemos que ir cambiando revisar la navegación revisar el historial revisar las redes sociales donde está navegando revisar sus hábitos de utilización del smartphone nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de que tuvieran nuevas tecnologías lo tenemos que seguir haciendo y en cuanto tengamos esos cambios y ahí viene el problema en cuanto veamos que tienen esos cambios acudir a profesionales el problema es los profesionales es decir segunda pregunta Ignacio por eso te digo has planteado tantas cosas ¿a quién acudo? ¿me voy al profesor? sí me remito a la parte primera ¿cuántos profesores a día de hoy están preparados y tienen un protocolo perfectamente definido para atender casos de ciberbullying? bueno pues si es que os sobran dedos de la mano para contarlo ¿no? bien atendido con lo cual si el canal docente que es el prioritario lo tenemos complicado que me voy a las fuerzas de seguridad oiga que mi hijo pues pongo una denuncia no es que yo no quiero poner una denuncia yo quiero saber si mi hijo está pasando esto vale entonces ¿qué ocurre? que como ahora mismo o tenemos los colegios o tenemos las fuerzas de seguridad porque no tenemos más el tercer camino que tendríamos es ser capaces de que nuestros hijos nos lo cuenten y ahí es donde está el reto lo más importante es que tengamos la capacidad de hablar su mismo lenguaje que cuando tu hijo te hable de 20 tú sepas lo que es 20 cómo se etiquetan fotos cómo son los grupos qué es el chat privado que cuando tu hijo te hable de Twitter que sepas lo que es una sala informe cómo ellos crean sus grupos cómo expresan sus sentimientos qué es el self-harm qué son los grupos emo cuáles son sus hábitos qué es la página desmotivación es decir tenemos que entrar en su entorno social digital para comprenderlo y para poder comunicarnos con ellos por tanto a partir del momento que detectemos esos cambios hablar hablar hasta descubrir que tenemos las fuerzas de seguridad del Estado sí tenemos las fuerzas de seguridad para denunciar pero en muchos casos la denuncia a las fuerzas de seguridad del Estado no soluciona los ciberbullying yo os lo puedo garantizar que es muchísimo más importante la labor educativa de los padres y protectora y la labor educativa y protectora de los docentes para resolver los casos de ciberbullying que las denuncias a la policía porque la policía en muchas ocasiones tiene las manos atadas tú pones una denuncia y ¿qué hace? bueno va a hacer una forense va a hacer en muchas ocasiones no es posible no sé si te he contestado Ignacio es una pregunta muy complicada pero que sí que es cierto que toca muchos aspectos de la educación de los menores y que para nosotros es un gran reto estoy metido en 200.000 comisiones de investigación de ciberbullying y sobre todo al final siempre terminamos en lo mismo tenemos que transformar la configuración de la identidad red de los niños de la identidad digital para que ellos según vayan creciendo tengan la capacidad de contarnos lo que les inquieta y eso es lo difícil y Carlos discúlpame que me meta así disculpa disculpame Ignacio continúa continúa por favor mira solamente un inciso yo por un poquito porque a ver la idea con la que me he quedado de lo que has venido comentando y también hombre hay una una noticia que leí hace muy poco que viene a reforzar lo que lo que lo que estamos diciendo y es que de un señor un ciberdelincuente acosador sexual y tal que que hacía bullying a los a un grupo de bueno de chicos deportistas vinculados con el fútbol que cuando han ido a detenerlo y yo no sé cómo no hay una coordinación que no estoy seguro que la fuerza de seguridad del estado hacen lo posible o lo que está en su mano pero que cuando han ido a detenerlo ya está detenido estaba en la cárcel entonces no entiendo cómo no sé no hay una una vinculación dentro de digamos de la administración del estado supongo por falta de medio conocimiento o de tiempo o de recursos o o por la razón que sea pero yo por enfatizar intentar sintetizar lo más importante al menos de lo que percibió de lo que nos viene a decir es decir lo más importante de todo es tener una sintonía con tus hijos una sintonía importante conseguir que los chicos te cuenten o tengan confianza contigo para que te digan las cosas que les pasan y no les pasan eso por un lado y por otro lado que los padres ya no nos podemos seguir escudando en el yo no entiendo de internet yo no entiendo de redes sociales es decir que la palabra responsabilidad es con mayúsculas no somos responsables solamente a efectos de DNI y si a nuestros hijos que se supone que los queremos les pasa algo la culpa es nuestra si permitimos que pase eso es en resumida ¿tú crees que podríamos resumir lo que has venido a decirme en estos dos conceptos? Pues sí yo creo que sí que tienes ya yo coincido contigo en muchas de las cosas que has dicho evidentemente autorresponsalización de los padres en el sentido de que la formación digital de los menores es ya una obligación inexcusable que la brecha digital tenemos que olvidarnos de ella y no utilizarla más por supuesto seguir comunicándonos con nuestros hijos como nos comunicábamos antes comprender como ellos interactúan en su mundo digital y a partir de ahí pues desarrollar esa serie de mecanismos que nos van a permitir detectar cuando están teniendo un problema y recuerda Ignacio que no estamos hablando solo de ciberbullying cuando han detenido al pederasta al acosador de Zaragoza por segunda vez la primera vez le cazaron con 1500 acosados esta vez en el periodo que tenía tenía cerca de 500 el problema es que la legislación que regula este tipo de actuaciones es una legislación penal muy laxa todavía no se comprenden las consecuencias no están reguladas las consecuencias de estos actos en los menores las consecuencias son dramáticas terroríficas y les pueden dejar marcados para toda la vida entonces los procedimientos penales son lo que son y los ciberdelincuentes o los delincuentes cibernáticos a día de hoy campan a sus anchas con una facilidad tremenda porque la legislación penal es muy laxa y el pederasta este pues evidentemente volverá a la calle y volverá a delinquir y volverá a acosar porque las herramientas que tiene son tan fáciles de utilizar que bueno va a volver a hacerlo la mejor defensa frente a este tipo de canallas es la autoformación del menor el aprendizaje natural que les automáticamente les enseña a defenderse de este tipo de acosadores aquí había una persona en el chat que decía que quería hablar se lo digo al moderador que decía que quería hacer una pregunta pero ya la he perdido hay tantas que no Rafael del Río la pregunta mía sería según lo que estoy viendo es crear la responsabilidad en el niño de mi lado de la pantalla porque realmente hacia la red como tal él lo que tendría es que tener la suficiente madurez para comentarme mira me pasó esto me conecté a esta red y me está hablando una persona de esto y de aquello otro pero es en casa más no hacia la red porque es tan amplia porque ustedes hablan de ese pederasta en Málaga pero ese pederasta en Málaga tuvo seguidores en Venezuela en Argentina en Perú en México en los Estados Unidos y claro la legislación que lo va a tomar y lo va a juzgar es la de la española pero y qué pasa con las leyes y reglamentos en base a lo que es el bullying en base a lo que es la responsabilidad hacia internet en los demás países cómo se llega a homologar eso de manera de que haya un organismo internacional que pueda que pueda realmente dictar jurisprudencia en esos casos no existe no existe para casos para ilícitos penales relacionados con menores y las nuevas tecnologías ahora mismo no existen existen varios convenios internacionales pero los convenios internacionales todavía no han previsto este tipo de aplicación simultánea en función porque si fuera así date cuenta por ejemplo no sé si habéis oído hablar de la aplicación esta que simulaba del del whatsapp spy que cazó que lo que buscaba era llevar a los niños a sistemas de sms premium pues tenía cazados a 11.000 niños 11.000 niños picaron y 11.000 niños 11.000 niños de todo el mundo 11.000 niños que habían empezado a recibir mensajes de tarificación adicional en todo el mundo por una aplicación falsa y que bueno que habían denunciado 10 o 15 personas no existe una legislación internacional homogénea que se pueda aplicar a los ciberdelincuentes en función de los perjudicados en los diferentes países eso no existe y respecto a lo que has dicho al principio evidentemente tienes toda la razón el niño tiene que comprender que lo más importante está detrás de su pantalla su familia su vida su persona su dignidad su intimidad y su privacidad y que él es el que tiene que dominar el entorno el problema es que tiene que dominar un entorno que es internet es un entorno social y tiene que dominarlo normalmente con los conocimientos que le dan sus iguales sus iguales son sus amigos son aquellas personas que carecen de autoridad por lo tanto dominar un entorno no hostil positivo con unos riesgos yo nunca voy a decir que internet sea hostil pero dominar un entorno como internet a base de los aprendizajes que te dan tus iguales sabéis que eso es peligrosísimo yo un poco comparándolo con el famoso carnet de conducir aquí las polémicas que tenemos en España con las charlas de la policía la charla de la policía a un menor de los riesgos de internet es exactamente igual que la charla de seguridad veal a efectos del carnet de conducir cuando quieres aprender a conducir tienes que coger un profesor meterte en la autoscuela aprenderte una legislación y superar unos exámenes bueno pues en internet es lo mismo muchísimo más peligroso internet que un coche o no lo sé o equiparable el principio tiene que ser el mismo es el niño el que tiene que dominar el coche cuando se saque el carnet y es el niño el que tiene que dominar el entorno de internet cuando le demos el carnet para salir a internet pero los padres no tenemos o los adultos no tenemos el carnet a lo mejor para poderlo manejar en las redes o en la seguridad o en la privacidad o mucha gente muchos adultos no lo tienen exigirlo a los niños estoy diciendo que se van a guiar muchísimo más por los amigos por la gente de fuera que por los padres o sea a Ignacio se lo comentaba hace un momento pero en privado está claro ya quisiéramos que fuera a nosotros a quien nos preguntara no solamente el internet muchas cosas en cambio se lo siguen preguntando al amigo de al lado claro porque nos lo preguntan a nosotros y le decimos que le preguntan al amigo de al lado no, no, no ya no mira yo voy a ser más radical es que ni se molestan en preguntarlo y por más que le preguntemos se hacen las orejas somos tontos estamos carcas ah, no, no en eso perdona que intervenga José Antonio y te rompo un minutito Carlos estoy totalmente de desacuerdo contigo mira yo soy padre de una chica de 20 y de un chico de 15 desde desde que hablaban conmigo y hasta la actualidad afortunadamente evidentemente yo le he aclarado siempre lo mismo no soy tu amigo soy tu padre y por lo tanto entiendo que el diálogo conmigo es uno y el diálogo con tus amigos es otro pero yo necesito saber cuáles son tus andanzas dónde están y son tus amigos sencillamente por tu protección o sea yo lo he dicho así directamente y lo que he tenido como respuesta ha sido un comentario sincero pues mira estoy con esto estoy con lo otro estoy no sé qué y entiendo que a día de hoy ya son prácticamente adultos el diálogo que se mantiene es muy claro mira estoy en este tipo de redes estoy en este tipo de cosas estoy con este tipo de amigos te voy a hacer una pregunta no es por ser yo ahora la mosca cojonera pero yo te voy a hacer una pregunta menos mal Carlos ayúdame yo ahora te pregunto a ti tú ahora eres la persona que está aquí tú serías capaz tú serías capaz y sé que vas a decir que sí pero si no serías capaz rápidamente de identificar un evento con una url maliciosa en 20 no porque no me manejo demasiado 20 pero ¿cuánto te costaría a ti Antonio si a ti llega tu hijo de 15 años y dice papá mira que evento me ha llegado con una url sospechosa ¿cuánto te costaría a ti con tu ordenador delante con tus conocimientos averiguar qué pasa con ese evento que le lleva al niño a una página de venta de artículos raros ¿cuánto te costaría? no creo que tardara 3 minutos en detectarlo y en el número 5 lo tenía denunciado delitos telemáticos correcto Antonio ¿cuánto le costaría a los 8 millones de padres que ahora mismo tienen la misma responsabilidad que tú? pues posiblemente dedicarle no más allá de 30 minutos a aprender a hacerlo es que no es difícil claro no es difícil tú 3 minutos el otro 30 minutos lo que quiere decir es que todos los padres estarían capacitados a poco que pongan voluntad e interés eso es lo que tú quieres decir y eso es lo que yo digo si el padre en su labor de educación de protección de padre dedicar al tiempo y el interés que le dedica al fútbol pues ya verás como también sabe detectar si eso tiene riesgo para su hijo pero es que no se lo dedicamos preferimos mirar para otro lado yo que voy a saber de eso oiga pero sin mirar si es una dirección url claro cuando el famoso virus ransomware de la policía ha infectado a miles de ordenadores de padres pues sí que es cierto que es preocupante pero que ahí está el reto oiga si es que si usted se preocupa por su hijo en la vida real también tiene que preocuparse ahí porque es su mundo eso es así mira aunque no sé ese el sentido con el que lo hace en la etiqueta hand out on que estamos utilizando en Twitter Santi Bravo nos comenta dice al igual que en la mayoría de empresas hay un responsable de seguridad física y lógica debería existir un perfil parecido en colegios aquí está estableciendo la figura enlazada un poco con lo tuyo y yo entiendo que la voluntad de estos usuarios no es cargar la responsabilidad de educación al colegio cuidado sino que creo que le echan falta eso a ver perdona ¿cómo se llama la persona que lo ha dicho? Santi Bravo GZ vale Santi Bravo mira perdona Yolanda Corral también quiere no María quiere decir algo también te lo digo porque no os lo has visto vamos a ver si en el nuevo reglamento comunitario es importante y fundamental la figura del DPO o el CPO como se llame el Data Privacy Officer en los colegios esa figura debería existir ya hace 5 años como responsable de seguridad director de seguridad director de privacidad de seguridad coordinador de privacidad de seguridad si es importante el activo dato en empresa imaginaros si es importante el activo dato niño en un colegio ¿qué vale más? ¿un euro o la personalidad de un niño? ¿o la dignidad de un niño? ¿o la privacidad de un niño? mil veces más tiene valor un niño a día de hoy los datos del niño que un euro nos gastamos toda la pasta en proteger el euro el dato banco y no nos gastamos la pasta ni nadie se ha preocupado por decir no, perdona es que tiene que haber una persona de referencia porque si no no puedes crecer si no tienes en un colegio una persona de referencia que sea capaz de dar respuesta de establecer protocolos de ayudar a los profesores ¿cómo vas a construir? ¿cómo vas a crear equipos de alumnos ayudantes? ¿cómo vas a crear una comisión de convivencia de resolución de conflictos en la red? ¿cómo vas a tener un protocolo de prevención del sexting? si en cuanto le digas al profesor que el acoso ha sido en la red social Ask FM le van a salir humo por las orejas esa figura que plantea esta persona es esencial fundamental hacen falta 19.000 responsables o directores de seguridad de la red en 19.000 colegios de España así de claro así de claro y el que no acepte esta premisa es que no tiene ni idea de lo que es esto perdonad por lo que sea si es radical pero es así absolutamente de acuerdo María quería decir algo sí María María estás ahí ahora sí ¿no? sí hola no quería decir que esos padres a los que decís que deberían de hacer ese control son los padres que yo veo cada día publicar en Facebook mañana nos vamos al Caribe hasta el día 25 así ya exactamente las fechas son los mismos que ponen en su foto de perfil la foto de su niña en la bañera que no tiene por qué ser una imagen con un contenido especial pero sí para cierta gente ¿no? que está un poco mal de la cabeza sí puede ver en esa foto algo malo quiero decir esos padres a los que les estáis pidiendo de alguna manera que controlen eso ellos mismos no tienen claro el concepto del riesgo que están corriendo ellos en la red no se lo pueden transmitir a sus hijos estoy hablando en términos generales ¿no? hay padres de todo tipo padres con más conocimientos pero en general yo lo que veo es que no están capacitados creo que los padres que hay hoy en día en general no son capaces de hacerlo y me pregunto si no será más sencillo educar a los niños para que ellos ejerzan ese control y luego lo transmitan ¿no? a las siguientes generaciones bueno pues tengo que darte la razón María es que es que no puedo decirte nada estoy completamente de acuerdo contigo pero date cuenta que ese padre que pone que se va de vacaciones cuando, donde cuando vuelve que se lleva hasta el perro sin embargo no deja la puerta abierta de su casa no la deja ¿y por qué? no deja la puerta abierta de su casa y sin embargo deja abierta la puerta de su casa digital pues no lo comprendo no se sabe y además el problema es que no solo es un problema de ellos es que sus hijos hacen lo mismo es que sus hijos ponen hasta la foto del coche para que el delincuente sepa la matrícula el color y dónde está y además suben las fotos con geolocalización y los tuitan bien o sea es que es así María tienes toda razón del mundo que es una generación perdida sí tenemos que trabajar con ello no nos queda más remedio pero si desde el principio decimos vale como es una generación perdida vamos a trabajar con los que realmente ahora pueden enderezar el rumbo que son todos los escolarizados y las personas que deben enseñarles habremos encontrado un camino para enderezar este rumbo y no tendremos a un señor Cameron prohibiendo que vaya a haber pornografía en los ISP y al día siguiente ya haya no sé cuántas empresas en Inglaterra que te ofrecen proxys que evitan el ISP para hacer navegación donde quieras y mientras está diciendo que va a prohibir la pornografía el señor Cameron pues se lanza una red social de reconocimiento facial sin ningún tipo de control de acceso de menores o sea es que es todo tan absurdo que al final dices bueno pues vamos a olvidarnos de la generación Cameron que son al fin y al cabo los que nos gobiernan y vamos a centrarnos en la generación digital que es la que tenemos ahora mismo en los colegios y vamos a pensar cómo podemos hacer que esta generación digital pues no vuelva a ser la generación Cameron y no porque tenga nada contra Cameron pero sí que es cierto que en los foros nuestros la decisión de cortar la pornografía infantil a través del ISP lo que dijimos desde el principio es que detrás de eso lo que había era una pretensión de controlar la navegación en internet que es verdad ahora ya han dicho que foros de todo tipo bueno al final lo de la pornografía ha sido una excusa ¿no? lo de cortar la pornografía infantil pero María tienes toda razón oye una cosa abundando un poco lo que decía María hay una cosa que funciona muy bien y es la educación hacia arriba o sea de los hijos a los padres y no de la forma tradicional por ejemplo en el uso del tabaco durante los últimos años se ha hecho una campaña bastante fuerte en colegios de rechazo al tabaco y eso ha traído como consecuencia lo digo por casos próximos que los hijos los pequeñines han reprochado a los padres pues el uso del tabaco y ha funcionado bastante bien y no se podría hacer algo parecido con respecto al uso de las tecnologías de abajo hacia arriba o sea que sea el mismo niño al que le diga a su padre oye que nos vamos de vacaciones papá que me han dicho en el cole que me he dicho en el Facebook y tal no hombre es una idea Antonio es una idea la verdad es que estaría muy bien pero lo que pasa que para poder llegar a ese nivel primero habría que empezar por la base es decir vamos a trabajar con todo lo que son los alumnos que en un futuro puedan transmitir esos conocimientos porque ellos mismos fallan en conceptos de los que estamos hablando y aquí es decir cómo va a enseñar un menor o un alumno privacidad al padre hasta que él no comprenda o no lo tenga aprendido y esos conceptos sean conceptos que estén arraigados entonces bueno pues es una idea pero yo creo que es más bien una idea de futuro es una idea de ejemplar ejemplar un poquito lejos de poder alcanzarla pero es una buena idea normalmente que un pequeño te llame la atención sobre algo cosas simples lo que has puesto antes de ejemplo papá que nos vamos de vacaciones estos días que me han dicho en el cole que como pongamos nos pueden robar en casa y son esos toques de atención que cuando te llegan de tu hijo te sorprende y muchas veces más eficaz que cualquier adulto que te lo diga que por el momento lo deja de correr sí bueno eso nosotros tenemos una línea de actuación que es te lo digo por un poco por darte la razón nosotros en los colegios tenemos una línea de actuación que son lo que llamamos comunicados activos de seguridad que son documentos que se no documentos ahora os explico lo que es son comunicados que normalmente elabora INTEC o la oficina de seguridad de internauta o bien a propuesta nuestra o a propuesta de otros agentes y que se direccionan tanto a los menores con un determinado mensaje como a los padres con un mensaje más de adultos eso es precisamente la labor que tienen esos comunicados activos no es no decir al menor el riesgo que tiene el uso de WhatsApp sino también explicar al padre cómo prevenir un uso inadecuado o qué hacer cuando un niño pierde el teléfono claro no es el niño pero utilizamos la figura del menor porque la verdad es que el resultado es espectacular porque el padre lee lo que le das al niño a través del colegio y luego esos comunicados que son los que utilizamos incluso para meter dentro de ellos herramientas por ejemplo cuando el famoso virus de la policía pues llevaba un enlace a la oficina de seguridad de la internauta para desinfectar el ordenador o para restaurar el sistema en caso de que hubiese sido infectado por el virus de la policía como el comunicado va dentro de un documento escolar que lleva el niño al padre el padre lo lee eso diríamos Antonio es lo que hasta ahora esa idea que tú manifiestas es el canal que nosotros hemos utilizado a través de los correos electrónicos que es lo que tienen los colegios en sus plataformas y sí que es cierto que el resultado es espectacular vídeos educativos que tenían muy poquitas visitas y muy buenos en Youtube metidos o insertados en un comunicado activo en un día se han llegado a multiplicar por 10.000 las visitas a un vídeo tan interesante o tan necesario como evitar los banners engañosos que hay en internet en las descargas bueno pues ese vídeo multiplicó las visitas con un comunicado cuando hicimos la prueba tan descaminado no, no, no que va, que va Miguel ¿querías plantear algo? sí yo es que he conocido un caso de un niño que no que no estaba ni en las redes sociales y bueno cogieron algunas fotos suyas y empezaron a a publicar en las redes sociales metiéndose con él creando historias que eran totalmente mentiras en fin dejándolo haciéndole tener una reputación online muy mal y había gente que lo reconocía por la calle y eso y se metía con él Miguel se me ha cortado no te he escuchado la parte final oído ante eso en el caso es de bebesito hermosito hola a ver ahora le he a Miguel te escucho con tu sonido puedes replantear yo lo escribo aquí en el chat y ya está a ver si bueno yo te he oído que es un problema de reputación si él no está en internet ni nada o sea él no usa internet no usa las redes sociales si y ha tenido un caso de acoso en las redes sociales y y bueno ante esto cómo se puede prevenir en este caso ha salido todo muy bien porque le dieron la vuelta a la tortilla y ha terminado muy bien pero ante otras personas que a lo mejor no puede cómo cómo podíamos prevenir eso cómo podíamos prevenir que se publiquen fotos de nosotros que no queremos o sea de los niños que no queremos que se metan con él bueno en principio por la normativa actual está regulado en los derechos de la normativa de protección de datos pero habría que dar un paso adelante Miguel habría que dar un paso en diríamos por definirlo con conceptos que todos entendamos en el campo de derecho al olvido y en el campo de la reputación online nosotros trabajamos la reputación online ahora como se suele decir como Dios nos dio a entender es decir para para proteger a la gente creamos estados de opinión creamos páginas web metemos requerimientos para salir de buscadores o de páginas es decir con una serie de mecanismos complicados y que bueno pues que deberían existir de manera estándar si una persona como este niño sufriera un caso de suplantación de identidad con acoso y le perjudicada a su reputación online debería existir un procedimiento de salvaguarda de su reputación online mediante una serie de reglas que estarían embebidas en ese famoso derecho al olvido el otro día estuve leyendo un artículo muy interesante de un psiquiatra muy famoso de Estados Unidos que establece y que decía que lo que carece de sentido es que en los procesos de selección de personal no se den cuenta las empresas de recursos humanos que casi todos tenemos una doble personalidad y que para nada nuestro NIC o nuestra personalidad en internet significa que sea nuestra personalidad real laboral o social la anonimización o la utilización de internet hace que nosotros cambiemos perfiles de nuestra personalidad que seamos más agresivos que seamos más empáticos y que manifestemos actitudes y posturas que en nuestra vida real no lo hacemos y por tanto eso que nos pasa a nosotros también les pasa a los niños y si a nosotros ya nos perjudica y tenemos que explicar que para nada mi NIC o mi perfil de Twitter marca cómo van a ser mis labores profesionales o cómo voy a trabajar más todavía en un menor cómo vas a la reputación de un menor va a estar afectada cuando se haga adulto la reputación cuando es adulto por lo que hizo o por su NIC cuando es menor daros cuenta que los niños a veces abren hasta 5 o 6 perfiles en Twenty porque quieren pasar conocer ligar cualquier tipo de acto que puede ser incluso ilícito y lo hacen porque para ellos forma parte de su desarrollo evolutivo y eso le va a afectar en el futuro pues a día de hoy existen mecanismos yo diría que insuficientes y deberían existir mecanismos perfectamente definidos porque sí que es cierto que luego herramientas tecnológicas tenemos pero ahora mismo tenemos que andar cada uno como Dios le da a entender yo Carlos aprovechando toda la charla y todo y cogiendo el hilo de Santiago Bravo que en Twitter está pidiendo consejo para una guía fácil para los padres aparte de esa guía que puedas recomendar yo te pedía en esa charla que por ejemplo des consejos a los adultos o a la gente a quienes nos encontremos por la red cosas para denunciar casos de pederastia o pornografía perdón casos así cómo tenemos que actuar o sea recomienda repasa para la gente adulta cuando nos encontramos un caso de acoso escolar un caso de pornografía en Facebook en Twitter etcétera lo digo yo me he encontrado uno y supe cómo actuar pero no todo el mundo lo sabe y me gustaría que pudieras dar esos consejos bueno a ver yo voy a dar los consejos primero consejos institucionales a nivel de consejos institucionales solo hay dos entidades o las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen dos departamentos que son los que específicamente se encargan de todo este tipo de incidentes en la red que es el grupo de delitos telemáticos de la guardia civil y la brigada de investigación tecnológica de la policía nacional que tienen sus páginas web propias sus perfiles en Twitter en Twitter en Facebook son muy activos son gente muy profesional los cuerpos tecnológicos de las fuerzas de seguridad del estado españoles son sencillamente magníficos con profesionales que trabajan mucho más allá de sus obligaciones laborales en la protección del ciudadano y por supuesto en la protección de los menores y diríamos que eso ahora mismo está todo a disposición de todos los ciudadanos pero claro estamos hablando de judicializar de denunciar nosotros ahora en la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales estamos creando la web es AN es que son las siglas www ANTPJI ANTPJI Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos estamos creando una pestaña una una pestaña especial de menores precisamente para el paso previo o sea no antes de denunciar en las fuerzas de seguridad del estado yo me preocupo por la protección de mi hijo en cuanto persona personalidad su identidad etcétera etcétera pero como nosotros trabajamos en colaboración con las fuerzas de seguridad porque para eso somos peritos judiciales si vemos que el caso exige judicialización o denuncia por supuesto se lo vamos a recomendar pero lo que pretendemos con esto es también prestar ese apoyo técnico psicológico y social para todos aquellos que se vean inmersos en este tipo de situaciones ¿de qué situaciones hablamos? de bullying ciberbullying de sexting de grooming es que conceptos sexting las fotos envía fotos grooming acoso sexual en la red happy slapping grabación de palizas y subidas a lo que llaman las webs apaleadoras self injuring o self harm autolesiones de niños que luego además suben sus fotos a blogs y que tienen sistemas de autoayuda y que enlazan con la bulimia y la anorexia también existen mecanismos de ayuda de defensa de análisis y de valoración comunidades semo comunidades donde tienen una serie de hábitos que luego les van a perjudicar todo ese tipo de problemas no tienen una respuesta judicial no tienen una respuesta policial hay que buscar una respuesta social en la asociación lo que nosotros pretendemos también es que haya una respuesta social de apoyo vale pero antes y ahora ya volvemos a lo de antes si diríamos que esto es la solución final denuncia a las fuerzas de seguridad y denuncia a la asociación de peritos judiciales también es cierto que está en las líneas protégeles protégeles.com pero que protégeles.com como tal es una línea de denuncia telefónica que te ponen en contacto con las fuerzas de seguridad del estado nosotros pretendemos ir mucho más allá pretendemos ayudar a los padres a comprender y a comunicarse con los hijos en ese uso de internet entonces ¿qué ocurre? que luego aparte de todo esto está lo que yo os he dicho desde el principio ¿qué soluciones hay? pues sobre todo entender para comprender al niño y educarle desde el momento que veas que hay un conflicto siempre que hay un conflicto en la red tenemos una oportunidad de educar o reeducar y de prevenir y la denuncia judicial diríamos que sería el último caso consejos importantes para los padres documentar todo la red social se imprime entera se graba se copia todo todo absolutamente todo copiarlo grabarlo guardarlo porque aunque luego existen una serie de normas judiciales y forenses para pero en la parte previa en la parte de denuncia en la parte de prevención en la parte psicológica es fundamental nosotros cuando auditamos una red como Twitter toda la información la ponemos en manos de los psicólogos de los colegios cuando hay problemas de bulimia de autolecciones y los psicólogos dicen que la información que les damos es el valor que tiene es absolutamente fundamental porque los niños expresan sus inquietudes sus miedos sus fobias lo que sienten todo y lo plasman en estas redes sociales por lo tanto documentar lo digital no es irreal sí, sí capturas de pantalla que todo es capturable que Whatsapp es capturable Whatsapp no es privado y también esos conceptos que muchos padres se equivocan los niños en internet no tienen no tienen privacidad la privacidad es un concepto jurídico y nos corresponde a los padres con lo cual que no existe nada privado que nosotros tenemos el derecho y el deber de meternos en la privacidad de nuestros hijos para protegerlos y decálogo pues es que hay muchos pero bueno yo lo resumiría en uno y es un poco para cerrar un poco la conferencia es que educar en internet es educar para la vida educar en riesgos internos es educar para la vida y en educar para la vida los padres tenemos que estar preparados pase lo que pase y nuestra formación es permanente y constante muchísimas gracias Carlos como verás esto se lo comento a los que no nos ven hay un pequeño chat interno y los comentarios le están lloviendo a Carlos yo digo es un hombre multitarea está siendo capaz de captar los comentarios seguir twitter respondernos y además hacerlo todo la verdad es que es increíble pero ya hemos abusado muchísimo de su paciencia y él está estos días con un montón de ocupaciones y mañana me consta que tiene que estar muy 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 temprano en otras actividades entonces y mi mujer por whatsapp diciendo te voy a buscar ya directamente ¿no? ¿te has perdido o algo? ¿te has perdido? estoy con el twitter con la blaferry con el whatsapp por aquí con el chat ese es el teléfono que se acoplaba entonces yo es que yo aún me acoplaba o sea y sinceramente yo decía digo eso es alguien que desata sonando el teléfono para terminar Carlos ya con esto me gustaría bueno me gustaría estar teléfonos la verdad pero creo que ya abusamos mucho de tu paciencia y amabilidad para terminar dos una o dos cosas que tú digas de todo de todo lo que hemos hablado que haya quedado en el cintero un par de cosas que siempre teníamos que tener presente desde que nos levantamos por la mañana hasta el momento que nos vamos a acostar en relación con la privacidad los hijos internet y el tema de esta noche que tenemos que tener muy grabado y siempre presente hombre yo lo primero que diría es que el dominio de la privacidad y de internet solo depende de nosotros es decir para mi eso es fundamental cuando vemos todo el problema de NSA de espionaje etcétera al final se nos olvida que el que nosotros manejemos Microsoft o utilicemos Dropbox es una decisión libre y voluntaria de todos y cada uno de nosotros por lo tanto el internauta de base el internauta ciudadano es el que domina su entorno y como dominamos el entorno lo que tenemos que tener muy claro es que desde que nos levantemos hasta que nos acostemos somos capaces todos y cada uno de los internautas de tener las precauciones de seguridad y privacidad necesarias para evitar los problemas ¿vale? eso puede parecer complicado de exponer pero yo soy de esta postura eso en primer lugar y luego yo a nivel de seguridad yo también esto que estáis haciendo tiene muchísimo valor Antonio porque hay un principio fundamental que es el compartir y comunicar igual que internet es una grandísima herramienta de comunicación en seguridad más todavía compartir conocimientos comunicarnos entre nosotros y entre todos poner en común lo que nosotros entendamos que es positivo para nuestra protección y por tanto para la de nuestros hijos es algo que a día de hoy cada día es más esencial ¿no? entonces bueno yo me gustaría cerrar con esos dos principios ¿no? que dominamos el entorno y que a base de comunicación y coordinación tenemos capacidad para proteger a nuestros menores no solo de las redes sociales sino de cualquier riesgo que pueda surgir en internet pues muchísimas gracias Carlos ahora hago un pequeño proceso que nos pide YouTube al fin y al cabo ellos nos dan la plataforma y hay que cerrar la emisión yo te agradezco sobre todo bueno tengo muchas cosas que agradecerte pero la primera es que ante la llamada de Yolanda respondiera con un sí inmediato y además dedicaras tu tiempo a nosotros y a una hora tan poco propicia y lo segundo es que realmente casi sobramos los que estamos aquí eres un comunicador excepcional creo que es importante para para lo que estás haciendo muchísimas gracias gracias a vosotros oye ha sido un placer y bueno pues solo deciros que me tenéis a vuestra disposición que lo más si queréis contactar conmigo aparte de que por supuesto podéis poner el correo electrónico ahora donde en estos próximos meses donde voy a estar más localizable es en la Universidad Internacional de La Rioja en la Escuela de Seguridad de la Red de Castilla-La Mancha y en la Asociación de Peritos Judiciales son los tres focos principales que van a tener en mi ocupación profesional más centrada pero por supuesto sin descuidar para nada este tipo de foros eventos en la radio voy mucho ahora ahora mañana bueno estoy yendo ya me pierdo porque estoy en la radio cada dos por tres en un montón de programas con lo cual también a través de la radio para el viernes tengo que ir a hacer una grabación de sistemas de mensajería y también y redes sociales y un poco también a la respuesta de la gente que tenga inquietudes en la cadena Copes para el viernes entonces procuro multiplicarme y bueno pues hasta donde llegue y que me tenéis a vuestra disposición y que ha sido un placer estar con vosotros pues de acuerdo